hola bienvenidos una vez más a cupones y más tips espero que se encuentren muy bien el día de hoy jueves 29 de junio si no estás suscrito a mi canal si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos y bueno aquí te traigo una información acerca de la tienda de dólar general la tienda es dólar general y tiene tres días de ofertas esto empezó hoy jueves 6 29 y termina viernes junio 30 ok perdón empieza hoy jueves junio 29 continúa mañana viernes junio 30 y termina lo que es el sábado 7 1 son tres días de este que van a estar en especial algunas cosas ok aquí te estoy mostrando el circular por ejemplo las pepsi este set de 6 4 por 12 dólares hay un cupón que en un momento te los voy a mostrar aquí está la que me llamó mucho la atención esta soda de 2 litros mira te la voy a hacer más grande esta soda de 2 litros está 3 por 3 dólares entre la doctor peper 7 up canada drive a w rc y son keys pero hay un cupón bueno están algunas este chester 2 por 4 y café 2 por 7 por si te interesan algunos de estos productos está este para hacer la limonada 2 por 5 si necesitan para el 4 de julio charolas compras uno el segundo a mitad de precio están estos platos 130 unidades son del fom 3 95 y están las servilletas bounty 5 50 hay cupón de 50 centavos para las servilletas bounty están lo que son los purets por 5 75 y 1 50 con el cupón 4 25 pero me parece que es el grande de 45 de 75 de 75 onzas y tiene que ser grande aquí está el pequeño 3 75 menos un cupón de 1 25 nos queda por 2 50 están los productos como de para decorar las mesas decoración compras uno el segundo es gratis dice que decorar baños cocinas me pata table tops bueno y alfombras y aquí algunas cositas compras uno el segundo a mitad de precio productos para pues para la alberca para estar afuera compras uno el segundo es gratis lentes compras uno el segundo a mitad de precio y productos de jardinería compras uno la segunda es gratis ok bueno por la que me llamó mucho la atención es esta soda 3 por 3 dólares eso quiere decir que nos queda a un dólar cada uno pero tenemos un cupón digital en un momento te lo muestro aquí está mi cupón el digital mira este es un dólar de descuento en la compra de tres botellas le vamos a dar clip se me hace súper bien porque una botella de estas en walmart estaba casi dos dólares y no mal recuerdo así que bueno aquí nos estamos ahorrando a mejor que el precio que walmart ok entonces mira por ejemplo entran es este cupón califican para estas variedades de de soda verdad pero tienes que asegurarte que la soda esté a tres por tres dólares por ejemplo yo me voy a ir por la canada drive porque me gusta la canada drive ok voy a estar agregando tres en el carrito yo ya le di clip a mi cupón ok y lo voy a agregar al carrito para ver cómo se me descuenta esto lo puedes hacer ya sea en la tienda o en línea y bueno aquí están mis tres sodas pueden ver aquí tres unidades dos dólares se me descontó el cupón de un dólar ahí dice on tree ese es un cupón de un dólar y aquí está la oferta tres por tres dólares así que tres botellas por dos dólares no se me hace mal precio cuánto nos quedaríamos cada botella sería el precio de 66 centavos cada botella nos quedarían porque si dimos las dos dólares entre las tres botellas nos queda 66 centavos cada una antes de impuestos y antes del impuesto sobre la botella así es que tu estado te cobran el impuesto sobre la botella se me hace súper bien el precio más barato que en walmart por si necesitan soda para el 4 de julio se me hace súper súper bien recuerda que el cupón el plus el cupón de un dólar hay productos que no le están no califican para lo que es el la soda que cuestan tres en tres procura escanear tus productos y ponerlos en el carrito ya sea si lo quieres hacer en la tienda lo quieres hacer en línea ok así que el cupón son algunos productos que califica para ese cupón pero si tú quieres otra zona de tu preferencia no sé las son keys por ejemplo que el cupón no califica pues la son que usted quedarían a tres por tres dólares un ejemplo verdad pero si el cupón solamente son en ciertos productos ok así que espero que la puedas realizar y bueno otra oferta también en soda por si se viene el 4 de julio necesitan soda para la parrilla pues todo eso este es esta que es de seis un six pack verdad vamos a poner puede ser la monta and you la pepsi estos están con el precio regular vamos a ver si me lo deja ver de 9 dólares y 99 centavos verdad están en especial 4 por 12 dólares ok hay un cupón dije hay dos cupones digitales de un dólar así que vamos a estar utilizando estos dos cupones digitales de un dólar ok la oferta de los tres días es que los cuatro paquetes te van a quedar por 12 dólares precio regular del paquete 9 99 así que después de estos dos cupones los cuatro paquetes te van a quedar por 10 dólares o 250 cada uno que no sé cómo les parezca usted el precio 250 cada six pack de estas soda puede ser la pepsi la monta and you y claro estos son precios antes del impuesto sobre la botella así que y antes de los taches ok así que los cuatro paquetes te quedarían por 10 dólares después de los dos cupones digitales que se me hace súper bien que puedan aprovechar si es que necesitan soda para lo que es el día 4 de julio así que bueno espero que la puedan realizar del eclipse a los cupones digitales para esta oferta de estas six packs entra el monta and you y la pepsi ok así que bueno pueden ponerlo en una orden el carrito o también pueden esperarse para lo que es el día sábado 20 con el gastas 25 te descuentan 5 si quieren maximizar su ahorro claro que sí lo pueden esperar ok este pues nada más quedarían que lo que es mañana y pues el sábado un día más así que también lo pueden integrar a esa oferta de gastas 25 y te descuentan 5 y estas sodas ya sea estas son las que te mostré de tres por tres te quedarían súper súper mejor a un excelente precio más económicas ok pero bueno aquí son estas ofertas en sodas que te traigo el día de hoy espero que sea de mucha ayuda para tus próximas compras este vídeo por favor no se te olvide de regalarme un like nos vemos hasta la próxima cuídense mucho bye un saludo Gracias.